Construir la máquina financiera, tu propio emprendimiento, es muy importante, es muy importante que tengamos disciplina, que iniciemos los procesos, entre otros, de fitness. Por eso está con nosotros Bea Del Olmo y Cristin Costa, ambas expertas en estos temas. Y en el caso de Cristin, bueno, interesante porque ella es experta en el tema de branding personal. Nos llegan algunas preguntas a través de arrobagerencia para todos. Y es, muchas personas quieren definir sus cuerpos, quieren definir sus abdominales, por ejemplo. Primeros pasos, Bea Del Olmo. Los primeros pasos a seguir para poder definir tu cuerpo y para que salgan esos cuadritos, es tomar en cuenta que hay que hacer una dieta bien estricta y tener un entrenamiento constante. Claro, pero los primeros pasos. El primer paso es la dieta. Usted se puede hacer 400 abdominales diarios, pero si usted no hace dieta, no lo vas a ver. Entonces es un tema de disciplina y equilibrio. Cristin Costa, tu experiencia. Bueno, ambas tienen definitivamente su cuerpo muy definido. ¿Cómo lo han logrado el caso de Cristin Costa, por ejemplo? Bueno, estoy totalmente de acuerdo en lo que está diciendo Bea. Realmente es un cambio de estilo de vida. Ya para nosotros es como nuestra manera de vivir. O sea, cuando tú te comprometes contigo, tienes que saber que lo que entra por tu boca o te alimenta o te envenena. Y tienes que ser por ahí. O sea, tú tienes que saber y tomar conciencia. Pero más cosas, ejercicio y dieta. Pero por supuesto, pero todo el mundo lo dice, los expertos en fitness y todo lo que hacen dieta saben que el 70% de lo que tú logres a nivel físico tiene que ver más con la comida que con el ejercicio. El ejercicio es un proceso más lento, es un proceso que se va trabajando. Pero lo cual es inmediato y con lo cual puedes empezar realmente es sabiendo qué necesitas comer. Así es. Y esto es Gerencia para Todos. Aplica la Gerencia en tu vida productiva en este ciclo de fitness financiero.